Es el fruto de su fecunda producción visual durante los últimos tres años, ahora con marcado carácter autorreferencial. El vientre de la vida 2 devuelve la creación y experiencias de Lisette Pérez Castro a la principal galería de la ciudad, la del Boulevard Cienfueguero, esta vez representando el universo femenino capaz de sobrevivir a las realidades socioeconómicas más complejas, lo que hace de esta una muestra cercana y actual. Está la violencia psicológica, está la violencia física, las preocupaciones económicas, sueños, anhelos, deseos, está el dolor y el sufrimiento de sentirse marcados por circunstancias ajenas a su propia voluntad, como es incluso la propia migración. Se centra en el sujeto que es la propia autora, la protagonista de estas fabulaciones, en sus reflexiones, en su filosofar cotidiano, en su manera de pensar una vida que se hizo distinta después de la COVID. Una veintena de piezas de reciente factura, ilustraciones y acrílicos sobre lienzo, que dan continuidad a otra, retrospectiva de sus obras premiadas y abierta en el Ateneo del Teatro Tomás Terry a propósito del Día de las Madres, ambas silvanadas por relatos visuales y los códigos y recursos pictóricos que las narran. Se trata de un acercamiento al lenguaje del arte naif, pero, digamos, fundamentado desde una perspectiva académica, intelectual, conceptualista en algunas ocasiones. Es muy distintivo la presencia de elementos, de una visualidad marcada por lo femenil, como los botones, los tejidos, el uso del carayón labial, las flores. Superposición de planos, colores saturados, el uso de los negros, traslucen la sensibilidad del artista, profesora de la Escuela de Arte Beni Moré, en una ciudad referente desde finales del siglo XIX, de la fértil creación de mujeres también dedicadas a la enseñanza. Mostrarlas es pretensión del Consejo Provincial de las Artes Plásticas este año, que inicia con este tributo visual, el vientre de la vida.